A más de un año, don Antonio dice no encontrar la forma de aclarar que el vehículo que adquirió nunca le fue robado. Luego de 10 años de uso, en 2011 tramitó su cambio de placas en la Secretaría de Movilidad y ahí descubrió un grave problema. Cuando llego yo a mi cita me dicen que hay un problema con el Repube, la plataforma de Repube, y que no me pueden concluir mi trámite. Al parecer, las placas con las que adquirió el vehículo son las que tienen reporte de robo. Yo adquiero el auto en el 2009 y el reporte de robo aparece en el 2010. Obvio, yo ya tenía el vehículo en mi poder, meses atrás, vaya. Y pues yo tengo todos los papeles originales, facturas, los pagos de tenencia. A pesar de que el vehículo fue revisado en la Fiscalía de Hidalgo, lugar donde se generó dicho reporte, es fecha que no se ha podido aclarar tal situación, por lo que solicita apoyo para resolver el problema. Ese vehículo es fuente de empleo para mí, porque yo soy comerciante. Entonces, el carro está parado, no puedo moverlo, no puedo hacer ningún trámite. No lo puedo ni vender, obvio, yo no voy a vender problemas. Ramsés Barona, Brenda Cervantes, a quien corresponda. ¡Gracias!